El gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Chérez Ibarra, a quienes expuso la complicada situación que viven los yucatecos después del paso de las tormentas Amanda y Cristóbal, que dejaron graves afectaciones en diversos sectores de Yucatán. Durante la reunión con Sánchez Cordero, el jefe del Ejecutivo Estatal hizo un recuento de los daños que estos fenómenos naturales ocasionaron a su paso por el Estado e insistió en la importancia del gobierno federal para lograr que los yucatecos puedan salir adelante de esta situación crítica, que ha dejado esta contingencia climatológica que se suma a la inactividad económica por la contingencia sanitaria del coronavirus. De acuerdo con reportes preliminares, la pérdida total contabilizada por los meteoros es de más de 5.422 millones de pesos, de los cuales 2.066 millones de pesos corresponden al sector agropecuario, 1.389 millones al sector vivienda y 1.968 millones al sector infraestructura. El gobernador yucateco presentó a Sánchez Cordero la pérdida del 85% del total de los cultivos y solicitó su apoyo para ver que el rubro agropecuario sea considerado en el Fondo de Desastres Naturales. Hay que señalar que el Fonden se negó a incluir las afectaciones causadas al sector agrícola por emergencia climatológica y canalizó la atención de este sector a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que a su vez alegó que el Fondo de Cambio Climatológico y Contingencias se encuentra en ceros y no cuenta con los recursos para apoyar el Estado, además de que en este ejercicio fiscal no hay ningún esquema, componente de atención a siniestros u otra estrategia que pueda servir para resarcir los daños causados. Además, el gobierno federal canceló el seguro catastrófico de Yucatán, el cual permitía apoyar a los pequeños productores con cultivos en caso de que se vean afectados por efectos climatológicos como sequías, vientos, trombas, inundaciones o huracanes, por lo que este año los hombres y mujeres del campo no cuentan con ese respaldo, quedando aún más desamparados ante las afectaciones sufridas. Notivision.